Con el sabor de la cumbia Amor, amor sincero Te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero Te quiero con el corazón Porque tú eres la que más preciosa que tengo en la vida Porque tú eres la que más preciosa de mi inspiración Amor, amor sincero Te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero Te quiero con el corazón ¡Cumbia! 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 Amor, amor sincero Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero, te quiero con el corazón Porque tú eres la que más preciosa que tengo la vida Porque tú eres la que más preciosa de mi inspiración Amor, amor sincero, te quiero con todo mi amor Amor, amor sincero, te quiero con el corazón ¡Combia! Amor 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 Amor